¿Qué es lo que escuchamos muy regularmente? Es que mi hijo no aprende porque el maestro no le enseña. No, es porque nosotros no hemos aprendido la lección de mandar a oxigenado el cerebro de nuestros hijos a la escuela. Recuerde que cuando el cerebro está perfectamente oxigenado, nuestros hijos van a retener todo tipo de información. Entonces, ¿qué debiéramos de hacer? Regularmente los mandamos con un licuado de plátano, le ponemos leche y le ponemos azúcar. Eso es un exceso de azúcar que les va a mermar el oxígeno en el cerebro a nuestros hijos. Vamos a utilizar el día de hoy el mismo plátano, pero cheque usted lo que va a agregar de más y no vamos a agregar azúcar. El plátano tiene el azúcar natural que requerimos, entonces ya no hay que agregar cucharadas de azúcar. Vamos a poner un plátano, vamos a poner antioxidantes muy potentes, como es la fresa y aparte que le da un sabor delicioso para que nuestros hijos lo disfruten. Voy a agregar un palito de canela, que la canela es un oxigenante natural que fortalece el corazón, pero que también oxigena el cerebro. Qué importantísimo que usted le ponga canela. Luego, checa esto. Nuestros hijos no se van a dar cuenta. Voy a poner unas hojitas de romero. El romero nos ayuda a que la sangre viaje más rápido en nuestro cuerpo y llegue a todos los confines de nuestras venas. Entonces va a llegar al cerebro y le va a oxigenar perfectamente. Entonces hay que poner unas hojitas de romero, ellos no se van a dar cuenta. Voy a poner 10 almendras, que son grasas básicas esenciales que requiere nuestro cuerpo. Voy a poner cacao. El cacao es una grasa maravillosa que nos da saciedad para que nuestros hijos no coman comida chatarra en la escuela, no tengan hambre, pero oxigena el cerebro de una forma maravillosa. Ahí está. Y luego tenemos que poner la combinación perfecta de proteína. Un licuado tiene que tener proteína. La combinación perfecta del plato del buen comer es proteína, carbohidrato y grasa. Las grasas ya las pusimos en las almendras y en el cacao, los carbohidratos, la fresa y el plátano. Y ahora estoy agregando la proteína. De preferencia, una proteína que no sea de leche, que sea vegetal. Las venden en las tiendas de nutrición. Y de leche voy a poner una leche de coco, leche de almendra, para que no se inflamen los intestinos. Bien espesita, bien rica. Yo quiero estar en la escuela para que mi mamá me haga un licuado de estos. Pero mire, señora, usted lo puede hacer. Y luego le da al niño uno y usted se queda con el otro. Exactamente. Y nos vamos a nutrir toda la familia porque hoy en día requerimos estar sanos y saludables. Y la salud se cocina en casa todos los días. No se compra en la farmacia. Usted tiene que darse a la tarea de comenzar a generar los buenos hábitos alimenticios en casa. No es una elección, es una obligación la que tenemos de nutrir a nuestra familia. Entonces, a nuestros hijos les vamos a comer comida chatarra, pues van a pensar de la misma forma. Así es.